Miren esto tan interesante, crecimiento de algunos sectores en el primer trimestre según el DANE. Agrario 0,3, comercial 0,5, industrial 0,7, profesional 2,3, financiero 22,8. Eso quiere decir que aquí no hay cambio. Gustavo Petro también está gobernando a favor de los bancos y en contra del pueblo. En eso se resume. Yo estoy totalmente de acuerdo con el amigo de Otra Pregunta Amigo. En lo único que diferenciamos es que yo no me opongo a que el sector financiero crezca. ¿Por qué tendría yo que oponerme a eso? Yo realmente aplaudo que este sector crezca. Me parece loable, me parece interesante porque además si el sector financiero crece, pues crecemos todos. El que permita o el que pretenda, perdón, contradecir eso o el que pretenda decir que eso no es así, pues tendríamos que entrar en un debate que tornaría en algo muy interesante. Sin embargo, lo que sí me llama mucho la atención y me parece bastante curioso es que esos cuatro sectores, precisamente los que Petro prometió en campaña, auspiciar, patrocinar, mejorar y promover, pues sigan estancados como lo han estado siempre. Entonces aquí sería muy importante que la gente del cambio, ojalá el mismísimo Gustavo Petro, nos cuente qué está pasando, por qué se siguen repitiendo las mismas prácticas que él tanto criticó. A mí aquí solamente me quedan dos salidas. La primera es que es un sujeto exageradamente demagógico y populista y solamente utilizó un discurso para aprovecharse del pueblo y hacerse elegir. O lo segundo es que finalmente con sus acciones está reconociendo que los que gobernaban antes sí lo hacían bien y que de momento pues no hemos podido llegar a una mejor fórmula y por lo tanto toca seguir aplicando la misma de siempre, con los mismos de siempre, con las mismas de siempre. Y si no, pues que no lo diga nuestro nuevo embajador en el Reino Unido, el señor Roy Barreras, el mismo de siempre.